¿Cómo estás Pablo? Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. Buenas noches. Bueno, la idea, como le decimos a todos, es que poder acercar a vecinos y vecinas de Viedma las propuestas que tienen los distintos candidatos que van a estar yendo a las elecciones este próximo 16 de abril. Y para eso queremos saber y les preguntamos, ¿cuáles son las principales problemáticas de la ciudad para su fuerza? Bueno, en principio hacer un breve diagnóstico y en ese diagnóstico nosotros advertimos claramente que existe una crisis de representación en general y en particular para la ciudad de Viedma. No podemos dejar de decirlo en relación a la situación que sucede, donde evidentemente se priorizan los vínculos políticos, en este caso del intendente y la fuerza política oficialista, con la gobernadora de la provincia de Río Negro y particularmente con el senador Beletinec, en contraposición con cada uno de los intereses que tienen nuestros vecinos. Y eso es algo que ha sido transversal porque lo hemos escuchado desde el centro. Inclusive hasta el último barrio que nos ha tocado poder charlar con cada uno de nuestros vecinos. En el marco de esas situaciones pudimos advertir cuáles son las necesidades, pero particularmente también cuáles han sido las prioridades. Estas prioridades están marcadas y son ejes comunes para cada uno de los vecinos y vecinas. Desde el acceso a la tierra, particularmente el tema del acceso a la tierra, que ha sido una gran problemática. La situación del empleo, del empleo local, la seguridad y hay un eje que es transversal también que tiene que ver con la integración de los barrios. Lamentablemente Viedma está dividida y obviamente que eso implica que se generen o al menos que exista una división donde se plantean que existen ciudadanos de primera y de segunda y es justamente lo que nosotros. Venimos de alguna manera primero a identificar para trabajar claramente sobre eso, porque si no identificamos cuáles son los problemas y particularmente no identificamos cuáles son las prioridades de nuestros vecinos. Cuando uno representa a las personas, tiene que identificar cuáles son las necesidades para poder actuar en cada una de las prioridades que tienen. Y parte de ese desafío, y es por eso que arranqué en melocución planteando la crisis de representación que hay, tiene que ver con representarlos. Representarlos en primera persona y es por eso que también nuestra lista tiene referentes de cada uno de los barrios de Viedma. Barrio 30 de Marzo, 1016, Barrio Guido, Inalauken, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que habla de la representación, que es la cual nosotros estamos dispuestos a hacer, y con las convicciones y la fuerza de nuestra práctica política. Pablo, ¿cuál es el proyecto que llevas para la Intendencia, para la ciudad de Viedma, o que llevan desde Vamos con Todos? Bueno, como lo decía claramente, habiendo identificado esa problemática, el primer proyecto tiene que ver con poder identificar cuáles son este tipo de situaciones. En relación al acceso a la tierra, vemos cómo en este último tiempo, de estos últimos tres años, estos últimos tres años de gestión de Juntos Somos Río Negro, se generaron seis tomas, básicamente, seis barrios populares. Y ahí uno podría especular respecto de un montón de situaciones, pero lo cierto es que el gobierno ha dejado, de alguna manera, librado al azar el acceso a la tierra sin ninguna política pública clara. Solamente ahora en campaña se incorporaron 132 lotes y con anterioridad se había planteado algún loteo sin servicios. Nosotros creemos que la responsabilidad del municipio va más allá de entregar lotes sin servicios, sino más bien todo lo contrario, sino tiene que ver con poder entregar un lote para que nuestros vecinos y vecinas puedan generar su proyecto de vida. Y en ese marco tenemos la necesidad, digamos, de ejercer las facultades que le son propias al municipio, en virtud de este tipo de gestiones. Ordenando y revisando el banco de tierras que existe actualmente, en una reunión con compañeras del 30 de marzo, nos plantearon compañeras y vecinas que hacía hace nueve años que estaban esperando y que estaban anotadas y que nunca había llegado ni siquiera la notificación o una confirmación de que estaban en ese registro como para poder acceder. Por otro lado, la incorporación, a mí me ha tocado ser autor de varios proyectos legislativos, algunos que derivaron en algún copipegue en términos del oficialismo en el famoso suelo urbano. Bueno, venimos trabajando sobre la temática. Nos parece, primero, importante identificar cuáles son los terrenos fiscales que existen en Viedma, cuál es el nivel de acceso y la factibilidad para los servicios, y particularmente identificar los terrenos fiscales a nivel provincial y también los terrenos fiscales que existen de las tierras federales, sean ferrocarriles, penitenciarías, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque contando con todo eso vamos a poder medir la oferta y la demanda en términos de tierra y también la factibilidad de servicios para poder ordenar esta cuestión que es tan importante. Y lo decimos en estos términos porque nos parece que es uno de los principales problemas que viene a ordenar la otra parte, que tiene que ver también muchas veces con la falta de empleo. Existen barrios populares que ya están registrados por el RENAVAP, existen fondos específicos para poder urbanizar esos barrios, pero también nos parece que nosotros como municipio tenemos la obligación de planificar y organizar para qué lugar tiene que crecer Viedma. Y cuando decimos eso, pretendemos que nuestros vecinos tengan un acceso inmediato a lo que tiene que ver con los servicios. Si las urbanizaciones se hacen lejos de donde está la factibilidad de servicios, difícilmente o va a costar mucho más llegar o difícilmente se pueda llegar. Y eso tiene que ver con planificación. En relación al acceso a la tierra, me parece que eso es uno de los puntos fundamentales. Tenemos experiencia y hemos trabajado en este sentido. Y parte de nuestra obligación es que este tipo de lotes sea alejado de los valores de la especulación inmobiliaria, que tengan que ver con lo que nos ha dicho cada vecino en cada barrio, que tienen la necesidad de poder pagar su terreno, pero necesitan el acceso, que puedan tener acceso a la tierra con servicios para poder construir su casa. Como eje número uno, pasando al segundo eje, tiene que ver con la generación de maniobra privada. En este sentido, digamos, obviamente que en el marco del análisis no podemos dejar de ver cómo existe básicamente el parque industrial de Patagones. Tiene beneficios impositivos que comparativamente nos alejan de poder tener una oferta superadora en ese sentido. Tenemos que avanzar respecto de poder equiparar o poder tener alguna oferta, digamos, que pueda seducir a sector privado. Pero también tenemos la necesidad de ordenar cada una de las cuestiones y del trabajo local que se genera en virtud de las licitaciones, en virtud de las diferentes concesiones que tiene nuestra ciudad, donde el Estado es uno de los principales empleadores, pero también para la contratación vía la terciarización de este tipo de situaciones. El control concreto de cada una de las concesiones, el planteo concreto para una ordenanza, que inclusive ya hemos avanzado en eso, también en la legislatura Río Negro, para ordenanzas que tengan que ver con mano de obra local, donde sean nuestros vecinos y vecinas de Viedma quienes tengan prioridad. Y en el marco de esa prioridad, que tengan obviamente también las mujeres y disidencias, la posibilidad de poder tener empleo y acceder a ese empleo privado en relación a las diferentes actividades e iniciativas que pueda tener el Estado, pero particularmente también los jóvenes. Y en esto hemos planteado y hemos avanzado en un programa que tenga que ver con el primer empleo viedmense para los jóvenes de 18 a 25 años. Nos parece fundamental esos dos ejes, de manera transversal al otro gran eje que tiene que ver con la integración a los barrios. Nosotros vemos con muchísima preocupación una nueva generación de pibes y pibas, iba a decir preadolescentes, lamentablemente muchas veces antes de la preadolescencia, pibes y pibas que todavía en edad de primaria, luego inclusive de la pandemia, han dejado la escolaridad y me parece que necesitamos un rol de contención importante ahí. Y en ese rol de contención, el intendente, más allá de las facultades propias que le da la Carta Orgánica, tiene que ser el primero en poder identificar este tipo de problemas. Tiene que ser el primero en poder generar contención en cada uno de esos barrios donde no llega el Estado, fortaleciendo las juntas vecinales, fortaleciendo cada uno de esos clubes de barrio y fortaleciendo también a esas familias. Obviamente que vía organizaciones que trabajan y se encargan también de este tipo de situaciones, pero hacerse el distraído o hacerse los distraídos para nuestra gestión de gobierno no es una opción, más bien está en la antítesis de nuestra práctica política, que es lo que hemos hecho siempre y a lo que nos dedicamos nosotros. Bien, hay algunos ejes que nos resultan importantes, ya has desarrollado algunos, como por ejemplo es el del acceso a la tierra y la vivienda, y hay problemáticas que los vecinos y las vecinas plantean y una de ellas tiene que ver con el transporte público en nuestra ciudad. A nosotros nos parece que en relación al transporte público lo primero que hay que hacer es advertir que existe una situación y un problema. Nosotros vemos como el gobierno municipal de alguna manera invisibiliza los problemas y cuando hoy invisibilizas el problema está lejísimos de poder buscar una solución porque evidentemente lo único que va a generar es que se profundice. esta cuestión. Tampoco vemos como el gobierno municipal ha generado ninguna otra alternativa, digamos, primero para el control de la concesión, haciendo valer, no solamente el estado municipal está para generar una concesión, sino también más bien para controlarla también, para controlar cuál es el servicio, para ver si nuestros pibes y pibas cuando salen de la universidad existe la frecuencia necesaria para poder volver a los barrios o si eventualmente tienen que salir antes de las clases para enganchar el último colectivo que va al barrio o si los fines de semana existen frecuencias de colectivo ¿hasta dónde llegan esas frecuencias de colectivo? Si no, parece que nosotros estamos encerrados en nuestra misma ciudad y me parece que de eso habla también la integración en los barrios cuando decimos de tener este tipo de acceso y este nivel de acceso que evidentemente nosotros tenemos la necesidad y la obligación en este caso cuando lleguemos al municipio de revisar para hacer un aporte contributivo a lo que tiene que ser el servicio y el servicio que se merece cada uno de nuestros vecinos y para el caso de que eso no suceda y que no podamos mejorar el servicio obviamente que elaboraremos alguna propuesta existen otro tipo de propuestas que existen en otros lugares y en otros municipios por ejemplo en la provincia de Río Negro para poder avanzar solamente cuando nosotros éramos chicos y vivíamos en Biedma existían tres empresas de colectivo Benite, la comarca bueno, obviamente también estaba la empresa Seferino me parece que ¿por qué no también poder plantear el cooperativismo como una opción para el caso de que esto no suceda? me parece que es fundamental poder avanzar en lo que tiene que ver con brindar un buen servicio darle garantía a los trabajadores de que van a seguir trabajando como corresponde pero también de brindar un buen servicio y en todo caso poder brindar alguna alternativa si es que fuera necesario otro de los ejes importantes tiene que ver con la infraestructura con el tema de las cloacas y el acceso al agua potable sobre todo con el tema de las cloacas con lo que son los desbordes que son frecuentes en varios barrios de la ciudad sí, bueno, así como decís vos existe una situación pareciera mentira que estando a pocos metros del río más lindo de todo el país tengamos problemas respecto de acceso al agua potable por otro lado y también un grave problema en relación a los desagües cloacales yo lo dividiría en varias instancias me parece que por un lado es importante el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional en relación al plan director de aguas un aporte importantísimo de una obra de 1.500 millones de pesos para poder avanzar en poder avanzar con acceder al agua potable y a generar redes de agua potable para que más vecinos y más barrios puedan tenerlo y por otro lado digamos porque me parece que operó como confesión de partes la inauguración de lo que tiene que ver con las cloacas y la planta de desagües cloacales que se inauguró en la instancia de la obra que se hizo con el plan Castelo que lamentablemente no funcionó recuerdo en el último debate para municipales allá por el 2019 donde el actual intendente planteó que la solución definitiva para los desbordes cloacales en cada uno de los barrios y particularmente en lo FONAVI iba a ser digamos la concreción de esta obra esta obra está inaugurada si mal no recuerdo desde octubre del año pasado con algunos inconvenientes hay que ver si está plenamente operativo o no pero los desbordes cloacales siguen sucediendo con el mismo común denominador el mismo común denominador es de alguna manera invisibilizar el problema en el cual lo tenemos no es un problema para el actual municipio esta situación y en el mejor de los casos intentar trasladar la responsabilidad que les propia el municipio a los vecinos diciéndoles que tienen que generar algún consorcio y hacerse cargo de los problemas que tienen puertas hacia adentro para nuestra gestión es todo lo contrario tenemos la obligación de generar que nuestras personas y nuestros vecinos puedan vivir dignamente y en nuestra gestión claramente jamás se le echaría la culpa a ningún vecino como incluso dicho sea de paso sucedió cuando hace un par de semanas salieron a los barrios a erradicar los basurales que estaban por toda la ciudad y encima trataban a sucio de los vecinos me parece que hay una responsabilidad mayúscula de quienes queremos a Viedma de actuar con la mayor de las responsabilidades con la mayor de las obligaciones también a los efectos de que tengamos un Viedma el Viedma que nos merecemos todos recién recién cuando hablabas de la generación de trabajo mencionaste también el tema de incluir y generar espacios para mujeres y para las disidencias un eje que nos parece importante tiene que ver con las políticas públicas justamente de género y para las disidencias que es lo que tienen pensado en caso de que lleguen a la intendencia bueno a nosotros nos parece que es fundamental de hecho un hecho paradójico y fue que en el marco del armado de nuestra lista tuvimos que para que se respete el cupo entre varones y mujeres tuvimos que reemplazar a tres mujeres aunque nos pareció insólito un poco la normativa lo indicaba de esa manera creemos que nuestras compañeras van a estar representadas y bien representadas en primera persona particularmente las concejalas me parece que hablar de las políticas de género habla un poco también de la responsabilidad colectiva que tenemos todos para poder generar ese tipo de equidad y para poder avanzar en una comunidad plena sin políticas de género es muy difícil poder avanzar en una sociedad para todos y en un guiedma para todos para todas y para todes me parece que pasa un poco por ahí después las políticas públicas son las compañeras que inclusive en este en este poco tiempo que nos quedan van a van a determinarlas en primera persona me parece que lo que corresponde también es que un poco las haga ella me da un poco de pudor avanzar yo sobre sobre este tipo de situaciones Pablo bueno algunos ejes que nos están quedando tienen que ver con cultura con educación y con salud bueno me parece que en relación a todo este tipo de cuestiones que planteamos la contención como un eje integrador de cada uno de los barrios tiene que ver con la identidad de cada uno de los barrios si nosotros no somos capaces de identificar cuál es la idiosincrasia de cada uno de esos barrios y cómo adentro y hacia adentro de cada uno de esos barrios existen diferentes clubes diferentes bandas de rock de murga actividades culturales y un montón de cuestiones que hacen lo que somos nosotros como viodmense no vamos a poder entender cuál es el rol que va a tener el municipio digo tenemos la necesidad de generar la mejor y la mayor oferta para fomentar digamos que todo este tipo de instancias sean integradores y que actúen como conteniendo a cada uno de nuestros pibes y nuestras pibas pero también respetando su idiosincrasia y fortaleciendo cada una de las organizaciones en las cuales estén ¿por qué lo digo? porque si no entendemos eso quizá nos quedemos en que no sé tenemos algún tipo de establecimiento o algún tipo de junta vecinal en el cual nosotros entendamos que le podemos brindar algún tipo de actividad que lejos está de la idiosincrasia digamos que tienen en su barrio entonces nos parece a nosotros que lo primero que tenemos que hacer es escuchar potenciar cada una de esas organizaciones potenciar los clubes de barrio potenciar a las bandas locales potenciar a todos los colectivos culturales potenciar en sí mismo a cada uno de nuestros barrios para poder potenciar de alguna manera a la identidad de Viedma que es muy rica que quien no viene de Viedma difícilmente lo puede entender que quien no pueda entender que por más que exista algún playón en algún en algún barrio populoso de Viedma la gente quiere ir a su club donde tiene su identidad la gente quiere cuidar y es por eso que existe por ejemplo en la barrial existen más de 40 clubes de fútbol porque tiene identidad propia entonces lo primero que tenemos que hacer es fortalecer eso ayudarlo en términos institucionales a que puedan fortalecer y que nos puedan ayudar en el marco de la generación de empleo del acceso a la tierra y de la integración cada una de esas organizaciones a volver a reconstruir ese tejido social para nuestros pibes y nuestras pibas que es algo fundamental eso nos parece que es claramente necesario es uno de nuestros ejes y viene de la mano también del otro eje que me parecía importantísimo y tenía que ver con la seguridad sabemos cuál es concretamente el rol que nos asigna la carta orgánica sabemos que no vamos a manejar al jefe de la policía ni mucho menos pero como te decía antes nuestra práctica política indica que jamás nos escondimos detrás de ningún problema que vamos a ser los primeros que vamos a gestionar ante el gobierno provincial y ante el gobierno nacional para poder determinar que nuestros vecinos puedan vivir seguros como también para gestionar las cosas que hacen falta y cuando digo gestionar las cosas que hacen falta uno tranquilamente podría prometer y gestionar lo que hace falta en términos de hardware digamos de cámaras o de luminarias por supuesto que hace falta pero lo primero que hace falta es un intendente presente y que represente cabalmente cada una necesidad de nuestros vecinos y una de las que nos piden cada uno de nuestros vecinos es que Viedma pueda ser más seguro por nuestros pibes y por nuestras pibas tenemos la obligación moral y tenemos la obligación como viedmense de no generar ninguna instancia o hacer todo lo posible para no perder una nueva generación de pibes y ese es el desafío que tenemos y ese es el compromiso que asumimos con todos nuestros vecinos y nuestras vecinas bueno para ir cerrando esta entrevista la última no es una pregunta sino es una consigna que mires a la cámara y que le digas a los vecinos a las vecinas por qué deben votar bueno primero me parece fundamental contar un poco de dónde vengo y quién soy soy Pablo Barreno viví toda mi vida en Viedma estudié en el Pablo VI hice la secundaria en la escuela industrial trabajé y me desarrollé como persona en esta ciudad donde también soy dirigente sindical y me duele ver a Viedma así abandonada estancada creemos que tenemos una posibilidad histórica importantísima para poder representar a nuestros vecinos en primera persona y es por eso que construimos la mejor lista de todas para que los pueda representar a ustedes en cada uno de esos barrios y particularmente tenemos la necesidad y la obligación como ciudadanos de Viedma de poder transformar a nuestra querida ciudad en la ciudad que es la que pensaron nuestros abuelos y nuestros padres el momento es ahora el momento para poder cambiar la realidad de Viedma es el 16 de abril así que te pido que nos acompañes con tu voto con tu voto de confianza este 16 de abril votar a la lista 430 de la lista de vamos con todos bueno muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por el espacio muchas gracias Pablo nos vamos a un pequeñísimo corte y ya estamos con el cierre de este encuentro informativo exactamente ya volvemos ya volvemos entre 31.1 y ya volvemos